Misericordia, senda de paz. Bienvenidos hermanos a una nueva edición de su programa Misericordia, senda de paz. Con la alegría de poder entrar a sus hogares y hoy con la sorpresa, nos hemos salido del estudio. Hoy vamos a recorrer aquí la Casa de la Misericordia del Instituto Bíblico Católico del Señor de la Misericordia. ¿Qué vamos a entrar a escuchar? A ver, ¿hacia dónde nos vamos en este programa? Hoy vamos a partir de esa invitación que el Padre Jesús de Siderio, unos programas anteriores, nos había hecho la invitación de formación, formación, formación. Formación que necesitamos todos los laicos. Comenzando por un recorrido muy interesante. Conocer. Conocer a Cristo que es la base de nuestra vida. Es la palabra. De ahí por eso venimos aquí al Instituto Bíblico. Al conocer, amar. Amar a quién? A Cristo. Y esto nos ha de llevar a la toma de conciencia de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y siguiendo el recorrido hacia la conversión que es la invitación en este tiempo de cuaresma. Para que finalmente podamos llegar a ese tiempo de Pascua, resurrección, con un cambio, un compromiso en nuestra vida. Compromiso consigo mismo, con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Así es que hemos venido aquí a incursionar al Instituto. Vamos a entablar conversación con algunos de los alumnos, maestros, para poder darnos cuenta que tanto incide la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Así es que los invito. Vamos adentro. Hola, muy buenas tardes. Les saludo desde aquí, desde el Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia, en Colón 219, en la Casa de la Misericordia. Soy Fernando Franco Lozano, soy el coordinador del Instituto ahorita y imparto también la materia de Lectio Divina en este semestre. Básicamente, nosotros heredamos esta institución que el Padre Chuy Fuentes fundó. Y con ese mismo espíritu hemos tratado de seguir, darle seguimiento a esta formación para todos los agentes de pastoral que quieran acercarse y tener una mejor preparación para desempeñar los papeles que les designen en su parroquia. Por ejemplo, nosotros tenemos un mapa curricular que empieza por la introducción a los evangelios, introducción a la Biblia. El documento, la Dei Verbum, la Dei Verbum es una constitución dogmática. No nada más se trata de pura Biblia, sino que también tratamos de que sea una formación integral con documentos de la iglesia y otros complementos, como la pastoral social, la eclesiología y otras materias como historia de la iglesia, los sacramentos, aparte de los temas bíblicos, que sería el Pentateuco, los Juánicos, la Lectio Divina, como les dije, que es una manera de estudiar la Biblia de una manera orante, de profundizar en la palabra de una manera orante y ya en manos del Espíritu Santo. Es algo muy edificante, muy provechoso este sistema de la lección. También tenemos los sapienciales, los históricos, los hechos de los apóstoles, en fin. Muy completa la formación bíblica, además de con sus complementos con algunos documentos de la iglesia. Más que nada, pues la idea de esto fue el que no precisamente tener una formación académica, no salen de aquí gente que va a ser biblista o cosas así, mucho menos. No, se trata de que salgan personas que han tenido un encuentro con Jesús Palabra. Y ese encuentro con Jesús Palabra, esa verdadera comprensión y profundización en la palabra de Dios, nos lleva siempre a vivir una fe más plena, una fe más plena y no pues una fe de que solamente se basa en conocimientos transmitidos simplemente por un catecismo de algún tiempo que nos aprendimos de memoria, sino es una comprensión precisa de nuestra fe. Entonces, esto a fuerza nos lleva a una conversión. ¿Por qué? Porque descubrimos el verdadero rostro del Señor a la hora de que, pues sabemos qué estamos diciendo cuando nos preguntan las razones de nuestra fe. Es más, nos lleva también a vivirla, no nada más a darle culto al Señor, a vivirla nada más, no nada más en el templo, sino vivirla 24-7, a tener esa idea de que tenemos que ser católicos siempre, con esa actitud de cristiana siempre, con esa manera de actuar que nos ha dejado las enseñanzas de Jesús. Y la mejor manera de ser sus discípulos es profundizando en su palabra. Partiendo de allí, podemos irnos a cualquier otro lado, ya cuando quieras profundizar más en tu formación, puedes hacerlo en cualquier otro campo, pero siempre, empieza siempre por la palabra de Dios. Es muy importante, es una de las revelaciones públicas por la que tenemos que siempre empezar el estudio de nuestra fe. Gracias. Bueno, pues para mí es algo maravilloso poder ver venir a este Instituto Bíblico. La verdad es, hemos aprendido mucho. Para mí, lo de la lección divina es algo maravilloso, poder adentrarnos en las Sagradas Escrituras. A veces como católicos, pues no sabemos mucho lo de la palabra de Dios, pero gracias al Instituto Bíblico que venimos, nos podemos adentrar mucho en eso y podemos experimentar más a Dios, aprendemos más de Dios, saboreamos más la Santa Misa, la verdad, porque la palabra de Dios a veces no la escuchamos, pero no la desminuzamos y no la saboreamos. Y gracias a este Instituto, pues nos ha servido mucho para ser más dóciles a su palabra. Bueno, pues lo más significativo podría ser, igual todas las clases son muy interesantes. Si pierdes una clase, pierdes muchísimo porque sí se va, sí se va un poquito, porque son cada clase, cada clase tiene su estilo, tiene su interpretación de la palabra, tiene cada, entonces sí pierdes. Entonces, hemos aprendido a disfrutar más la palabra, a disfrutar más, a conocer más a Cristo, adentrarnos más a lo que viene desde atrás, desde nuestros antepasados, desde el Antiguo Testamento y a entender por qué Cristo vino, no a cambiar, sino a cumplir. Entonces, yo para mí, en los evangelios, es lo que más me ha gustado, es lo que más me ha llenado. Todo lo que hemos aprendido, pero para mí los evangelios han sido algo muy significativo. Me han enseñado muchas cosas y me han ayudado a escuchar más en temas o en cosas que estamos a veces, a entender más qué es lo que me pide mi Señor en esto, en mi familia y en mi misma comunidad. Pues más que todo, en la vida personal y familiar mucho, porque a veces, yo a mi familia me preguntan algo de la Biblia, y yo me quedaba como que sabe Dios, pero ya ahorita sí como que disminuzo uno más la palabra de Dios, en explicar eso con la familia, más con nuestros hijos, porque tenemos dos pequeños que tenemos que llevarlos, llevarlos por el camino de la verdad, la verdad. Y si no sabemos, si no nos interesamos como católicos, el aprender, cómo vamos a enseñar a nuestros hijos. Entonces, más que todo, el darle la muestra que sí se puede, sí se puede, y hay, sí se puede seguir adelante y hay formas en las cuales podemos aprender, aprender, porque a veces decimos, es que no, ¿cómo aprendo la palabra de Dios o cómo aprendo las escrituras? Sí, el instituto ofrece, pues, maravillosas clases que no debemos dejarlas, o sea, porque mucha gente a veces, por el tiempo, por no comprometernos, pero es un tiempo bien invertido, la verdad, de venir al instituto. Personalmente, personalmente, como mamá, como hija, como esposa, sí me ha dejado muchas cosas claras, que a veces uno le pregunta a Dios por qué o para qué, y sí te deja muchas cosas claras venir al instituto. ¿Por qué? Porque te adentran en lo que es la palabra de Dios, que es palabra viva, que es palabra viva y eficaz, camino, verdad y vida, bien lo dice claro. Entonces, es algo que nos llena demasiado. A mí, por lo pronto, desde que comencé, no tengo ganas ni siquiera dejar, y de hecho he comentado, que ganas de volver a comenzarlo otra vez para seguirlo entendiendo. Y les hago la invitación a los que nos ven también, de que asistan, asistan. Les aseguro que todos tenemos muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones, muchos afanes, pero vale la pena, sí vale mucho, mucho la pena, te ayuda mucho en lo personal, en lo familiar y en la comunidad, te ayuda mucho. No es ningún otro compromiso, sino que esto te ayuda para los compromisos que ya tienes, le da vida al compromiso que ya tienes. El entender mejor la palabra de Dios, tan solo cuando ya va uno a misa, la entiende uno mejor y capta uno mejor lo que de verdad es la palabra de Dios quien está hablando. A discernir la palabra de Dios, pero en el camino, con las personas que uno convive. Ahí es donde se demuestra, en mi persona, que ahí vean el evangelio de Dios en uno. Bueno, para mí, una de las cosas más significativas es conocer la trascendencia que tuvo que pasar todo el tiempo desde nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva y conocer cómo nuestro Señor Dios nos brindó otra oportunidad y les brinda y no los dejó desamparados. Y pues de allí todo lo que transcurrió con nuestros primeros padres que fue Abraham y conocer todas estas historias y pues todo lo que viene detrás, que no conocemos prácticamente nada, hace falta prepararnos más y por eso es que estoy aquí. Y el hecho de estar conociendo todo esto, esto es para mí muy grande y muy bonito, muy gratificante. Bueno, a mí me acercó mucho más a Dios de saber que así como a ellos desde un principio no los dejó solos, Él sigue estando con nosotros, no nada más en ese tiempo y más ahora. Nos lo demostró con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y el verlo ya con una preparación y entenderlo un poco más porque no lo entendemos, hace falta, todo el amor que tiene por nosotros es muy grande. Y el hecho de estar aquí, estar aprendiendo, pues todo eso me ha ayudado en mi vida diaria, mi forma ya de comportarme, sinceramente con las personas, de verlos, de ver mi entorno, de verlo en la creación en cada momento y apreciarlo, pues ha sido muy bonito. Lo más significativo para aquí en el Instituto, yo he escuchado mucho de nuestro Padre Abraham, he visto sus películas y aquí he aprendido la obediencia de nuestro Padre Abraham a Dios y a Dios, el temor de Dios, que él no negó ni a su Hijo único para, por el temor que tenía él a Dios nuestro Señor. Y de él vienen los patriarcas, los otros dos patriarcas, Isaac y Jacob, y luego están las doce tribus de Israel. De ahí viene, después, más adelante, Moisés, que es el que descubre cuando le dicen la zarza, yo soy quien soy, cuando ve el fuego en la zarza, da, que... Eso a mí como que, como si le estuviera viendo así en la zarza, como es, y como... como él vía que no se quemaba, y era un fuego hermoso que él seguía, era algo muy bonito que él se llenó, y donde le dice, quítate las sandalias porque el suelo donde pisas es... es sagrado, es santo, ¿verdad? Pues que nos ha ayudado muchísimo para nuestras vidas, para ser un mejor ser humano, que es lo que necesitamos en nuestro entorno, no ser indiferentes hacia los demás, principalmente, pasa uno muchas veces y ve uno la oportunidad de que Dios te pone enfrente, porque es mismo Dios, y se te pone enfrente para que hagas esa caridad o eso, y se te mueve, Dios te mueve el corazón, y aquí, pues hemos aprendido, he aprendido mucho, le he batallado porque sí, yo ya tallo mucho ya para aprender, pero se me hace muy bonito, la verdad, y es algo que todos deberíamos de aprender, ¿verdad?, de estudiarlo para saber las escrituras, y a través de ellas ir viendo la sabiduría que tienen nuestros maestros para explicárnoslas, como uno de una forma, otro de otra, cada quien a Dios nos dio un talento para irlo trabajando, ¿verdad? y es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Ha habido muchas, pero la más significativa definitivamente es asistir a la misa, corroborar en la misa, participar, escuchar la palabra de Dios, fijarme en detallitos que antes no lo hacía, estar al frente, procurar estar al frente, y disfrutar. Me fascina. Actualmente lo realizo cada vez que puedo, no le hace que no sea domingo. Eso ha sido un cambio tremendo en mí. Espero en Dios que siga así. Este, eh, ha sido un parteaguas para mí. Hoy en día disfruto más la vida. Este, me detengo en detalles pequeños que antes no. Eh, llámense hasta en, en un árbol. Este, eh, para mí, este, eso es muy significativo. Antes no. También creo, yo soy una persona que siempre manejo muchos, improvisos, eh, por la situación del laboral. Y, y esos improvisos, es estupendo porque se, se me solucionan de, de diferente manera. No me, no me aferro tanto a las cosas y dejo que fluyan. Y, es encantador. Eh, algo muy emotivo es, y no me gusta, decirlo. Me gusta como que la gente lo vea. Eso ha sido algo para mí. Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Juan Manuel Cabrera Guerrero. Eh, y yo estoy colaborando aquí en el Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia, en las materias de liturgia y de Pentateuco. Actualmente, solamente, eh, comparto la materia de Pentateuco, puesto que, ya también, eh, nos, nos colabora otro compañero maestro, eh, en la materia de liturgia. Y, bien, el Instituto Bíblico, dentro de tantas estas charlas que, que, que tenemos para, eh, salir al encuentro de, de, del necesitado, eh, de aquellos que también quieren buscar, quieren, además de tener un encuentro con el Señor, seguir creciendo en, en, en el conocimiento, eh, en la labor social, pastoral. Pues, bueno, el Instituto Bíblico ha tomado a bien, desde el año pasado, abrir una modalidad virtual. Entonces, con esta modalidad virtual, también nos enfocamos, no solamente a aquellas personas, eh, eh, que tienen formación, eh, que tienen la oportunidad, de presenciar, eh, las materias, sino que también salir, eh, al encuentro de quien, por alguna u otra circunstancia, no, no puede salir de casa, y, 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 y algo se los impide. Eh, bueno, quisiera mencionar que, es indispensable tener un encuentro con el Señor, y este encuentro siempre genera una fascinación, una fascinación que nos hace salir de nosotros para darnos a los demás. Esta fascinación, entonces, no se debe quedar en, 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 en eso, en fascinarnos y decir, uy, qué padre, qué bonito, sino más bien, tener conciencia de ello, y luchar por alcanzar una formación. Es muy indispensable la formación en los laicos, eh, y sobre todo también en agentes de pastoral, porque no, no es, eh, no basta con la voluntad. El trabajo del cristiano no se queda en la voluntad, sino en prepararse, en formarse para así poder llevar y transmitir el mensaje. Debemos ser profetas, y un profeta es aquel que, eh, comparte todo y solo lo que Dios quiere. no añadir, pero tampoco quitar. Y bien, pensando, eh, en, en todas aquellas personas que tienen alguna imposibilidad por acompañarnos aquí en el instituto presencialmente, pues una recomendación, eh, que nunca está de más, es comenzar con, con, con la lectura de la Sagrada Biblia. En las Sagradas Escrituras nosotros nos encontramos con Jesús, la palabra. Una palabra que ha querido permanecer en nosotros, y que está ahí, incluso en nuestras casas, eh, vayamos haciendo el espacio. Hay que desempolvar nuestra Biblia, hay que entrar, hay que sumergirnos en la buena noticia. recomendaría comenzar con el, la lectura, e incluso el estudio de los evangelios. muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestras Biblias tienen, eh, notas al pie, eh, al margen. Esas notas van ilustrando, y van ampliando, el conocimiento sobre una, dos, tres, cinco palabras que leamos de nuestra Biblia. ahí vamos a poder ir sumergiendo, eh, nuestra, nuestra, nuestra persona, para conocer y para ahondar más en el mensaje. solamente me queda, eh, saludarlos, y, pues, también animar a todas aquellas personas, que, que también tienen inquietud por seguir aprendiendo, eh, los invitamos a estas clases presenciales y virtuales. En el siguiente semestre de agosto, esperamos abrir, eh, un, un nuevo recurso también, en la modalidad virtual, y, como cada semestre, presencialmente, por aquí también, los esperamos. Muchas gracias. Pues bien, queridos hermanos, con la alegría de haber visitado esta tarde, aquí en el instituto, hemos escuchado testimonios, experiencias, la palabra de Dios, definitivamente, Cristo, que es la palabra, transforma nuestras vidas. La invitación del Papa Francisco, en esta cuaresma, ha sido precisamente encontrarnos con Cristo, con el Cristo que está a nuestro lado, con aquel que nos motiva, precisamente, a transformar nuestro entorno. Y, por supuesto, comenzando con la oración, la oración que es el encuentro con Cristo, Hemos ya escuchado, dentro de nuestros testimonios, como, la palabra de Dios, en la lección divina, en el sacramento de la Eucaristía, hace capaz, Cristo mismo, como la espada de dos filos, transformar, quitar, agregar, poner en nuestras vidas, eso que es esencial para nosotros. Para nuestros queridos hermanos, que están en casa, les mandamos un muy fuerte abrazo, pensando en ustedes, ya habiendo hecho la invitación, de que tomen las Sagradas Escrituras, para que se encuentren con Cristo, pues, sepan, que precisamente, ha sido la oración, la que ha motivado, al programa de Misericordia, Senda de Paz, adentrarnos a sus hogares, compartiendo con ustedes, como Cristo, quien comparte, con el hermano, enfermo, el necesitado, la palabra. Nuestra oración, siempre está presente, con ustedes. y de hecho, queremos, precisamente, en este tiempo de cuaresma, fortalecer, a nuestros hermanos, desde casa, a través de nuestros programas, que ustedes, se consideren, ese Cristo, que ayuda a los demás, precisamente, a encontrarnos con él. Muchas gracias, por permitirnos, en este día, en esta semana, en este tiempo, contar con ustedes, entrar a sus hogares. Y pedimos al Señor, que nos conceda la gracia, de la paz, la armonía, el bienestar, la salud, la recuperación. Que la paz de Cristo, habite en nuestros corazones, ahora y por siempre. Un abrazo, de parte de todo el equipo, de Misericordia, Senda de Paz. Hasta pronto. Misericordia, Senda de Paz. Senda de Paz.